¿Cómo estamos, hermosos? Bienvenidos una vez más a estos vídeos que vamos a hacer. Los quiero hacer siempre en YouTube, ¿vale? Para darle un poco de vidilla al canal, pero bueno. Hoy lo hacemos aquí en Facebook. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Quemaos, ¿no? Más que más que la moto un hippie. Bueno, normal. No pasa nada. Si está la música alta, me lo decís, amigos. A ver. Que os vea. Vale, ya os veo. Bueno, pues nada. Comentaros un poquito. Hemos tenido una entrevista ahora muy interesante con un buen amigo de la casa y que nos va a aportar cosas interesantes. Veréis. 50 lugares mágicos de Galicia. de Carlos Gabriel Fernández. Bueno, lo vais a escuchar en el podcast, una horita de entrevista. Hemos estado hablando de un montón de cosas. Bueno, el libro tiene un gusto exquisito, como podéis ver. No sé si se aprecia bien. Aquí. No, aquí. A ver, jo, ya no sé qué mano es. Esta tenemos símbolos. Tenemos coordenadas GPS. Es una guía de viaje de la Galicia mágica, pero que se puede leer en el silloncito de casa muy tranquilamente. Muy buenas, Fran. ¿Cómo estás? Y qué deciros, que ha sido una maravilla hablar con Carlos. Y vamos a hacer un día a la semana, vamos a intentar hacer un vídeo para allá directo para el canal de YouTube, en el que nos va a hablar de un libro de la Editorial Cidonia, una creación de Carlos y de Miguel Pedrero. ¿Verdad? ¿Conocéis, verdad? Bueno, pues vamos a intentar dar ese empujoncito dentro de nuestra humildad, ¿no? Como hemos dicho en alguna ocasión, para fomentar el libro, ¿no? El libro, hay que tenerlo en las manos. Desde luego, este lo tenéis que ver, de verdad. Está editado con un gusto. O sea, una calidad. De verdad, que es que da gusto tener este libro en las manos. Y además, fijaos, ¿no? Este libro tiene un valor añadido. Edicione, juh, perdón. Edición Cidonia ha asumido el compromiso de destinar el 5% de sus beneficios a un proyecto benéfico sin que se refleje en aumento del precio de portada. Con esta actitud, la Editorial pretende aportar un grano de arena a las miles de iniciativas solidarias que se desarrollan en todo el mundo en beneficio de las personas y los colectivos más desfavorecidos. Bueno, pues sí, fijaos, ¿no? Que con lo mal que está todo y lo mal que está el mundo del libro también, pues aquí unos campeones, aún así, destinan una buena parte de los beneficios y los hay, que a veces, fijaos, son escasos, en favor de una causa cualquiera. No sé si dice aquí alguna en concreto. Los proyectos que se apoyan desde cada título no serán un acto de calidad, sino una mano que se tiende para que los beneficiarios puedan superar un escollo y salir adelante por sus propios medios. Bueno, cualquier ayuda siempre es buena, ¿verdad? Editorial Cidonia. En este caso hemos hablado con Carlos Gabriel Fernández de 50 lugares mágicos de Galicia. Pero es que es alucinante porque tiene cosas, pues cosas un poco más habladas, ¿no? En el mundo del misterio, del tema de, sobre todo de Galicia, ¿no? Que escucharéis en la entrevista. Pero es que luego tiene unos sitios, unos lugares, unas poblaciones y unas historias que yo no había escuchado en mi vida. Y, bueno, qué os decir, no sé, vamos a buscar alguna, venga. Monte Aloia Tui, la mágica cama de San Julián. Existen por toda la geografía gallega numerosas camas de piedra que en general llevan el nombre de un santo y que tocarlas o recostarse sobre ellas otorga, según la creencia popular, propiedades curativas o mágicas. Es el caso de la cama de San Julián, situada en la parte más alta del parque natural Monte Aloia, en el municipio Pontevedrés de Tui. La roca tiene en la cara que mira hacia el norte un agujero de aproximadamente un metro de diámetro y junto a él una piedra independiente que servía de almohada. A los amantes, que buscando tener descendencia, creían que al consumar el acto sexual junto a la piedra, el santo les otorgaba esta capacidad. Y sigue, ¿no? Y continúa, a ver si lo podéis ver ahí, ¿verdad? Bueno, las fotos, pese a estar en blanco y negro, son de una calidad inmensa. Pues que ha sido una hora de entrevista con Carlos, un viaje muy interesante, del que vais a participar en el podcast. Luego, más tarde, os subiré una parte al canal de YouTube, también, porque lo hemos grabado. Y haremos, ¿no? Haremos un día de la semana un vídeo, no sé, la duración, chicos, 15 minutitos, algo rápido, porque luego sí que es cierto que la gente no ve vídeos largos, no los ve, parece que cuesta, ¿no? Por muy importante que sea lo que se diga, directo, cortito y al pie, como en el fútbol. Carlos García Fernández, 50 lugares mágicos de Galicia. Pero me ha llegado, me ha llegado, los que habéis escuchado el podcast, ya conocéis a Manuel Fernández Muñoz, hablamos del regreso de la diosa la semana pasada, y me mandaba también el bueno de Carlos de Cidonia cómo sobrevivir en un mundo de egoístas. Un libro muy recomendado en esta época en la que vivimos hoy. Dice así, Manuel Fernández Muñoz, prolífico escritor y viajero incansable, nos describe la sociedad en que vivimos y nos sugiere una mirada exterior e interior para conocer nuestras actitudes y las de las personas que nos rodean. Asimismo, con una pizca de humor y numerosas citas, el lector encontrará una inmejorable guía para descubrir y corregir actitudes tóxicas. ¿Cuántas veces no habemos hablado de las personas tóxicas, incluso familiares tóxicos que tenemos en nuestro ámbito más cercano? En palabras del autor, este es un libro íntimo y personal, pero también es un libro para compartir y regalar, para comprometer y comprometerse, pero sobre todo para examinarnos a nosotros mismos, identificar nuestras emociones negativas, comprender por qué surgen y cómo podemos contrarrestarlas para intentar vivir una vida próspera y feliz. Bueno, para los que no conozcáis a Manuel Fernández Muñoz, es life coach y monitor de yoga, meditación y tai chi, escritor y viajero incansable que ha recorrido el mundo y estudiado la espiritualidad de casi todas las religiones, bebiendo de ellas directamente. Ha convivido con chamanes en Sudamérica, ha estudiado meditación y budismo en la India y ha pertenecido a numerosas escuelas de mística en Argelia, Marruecos, Chipre, Turquía y Siria. Ha colaborado habitualmente en numerosos programas, entre los que destaca Misterio 51. Bueno, pone otra cosa, ¿eh? Pone Espacio en Blanco, Radio Nacional de España y ha publicado en Sidonia los libros 50 cuentos universales para sanar tu vida. Muy, muy recomendable. 50 cuentos para aprender a meditar, 33 secretos infalibles para atraer la felicidad y la paz, y 15 minutos al día para dormir a pierna suelta. Bueno, pues hablaremos, hablaremos con él. Esta semana no lo sé, la que viene. Estoy a ver si consigo quedar con un personaje muy importante del misterio que ya me contestó que sí, lo que pasa que, bueno, los contactos son lentos. Cuando no nos podemos o no nos hemos dado el teléfono pronto, pero hablaremos en este caso con Manuel yo creo que en un par de semanitas y lo dejaremos también visto. A ver a quién tenemos por aquí, chicos, que en esta aplicación no me saltan. A ver, que os veo. Rocío, muy buenas. Vamos a compartir pantalla y os voy a enseñar para que conozcáis un poco a Carlos, ¿no? Bueno, aquí lo tenemos. Bueno, este es el libro. Aquí, 50 lugares mágicos de Galicia, editorial Cidonia. Ahí está. Vale. Bueno, y ya sabéis que tengo también aquí algunas pestañitas más preparadas, pero bueno, aquí tenemos a Carlos, abrazando el libro como debe de ser. Y nada, que lo vamos a tener en directo todas las semanas, hablándonos de algún libro en especial para que vaya engrosando vuestra biblioteca. Y recordad que hagamos lo que hagamos, tenemos que apoyar el libro, a los libreros, si hay que pagar un eurito más y nos lo podemos permitir, lo hacemos, porque les va a hacer falta, les va a hacer mucha falta. El libro no puede desaparecer, ni tampoco quedar en manos de las grandes editoriales que hagan con nosotros lo que les dé la gana. Y no ya con nosotros, sino con los escritores. Yo conozco casos de personajes que todos conocéis del misterio que han sacado sus libros con editoriales, por ejemplo, con la número uno, con Planeta, por ejemplo, pero luego son editoriales que en cuanto al escritor los márgenes son tan ridículos, que no están tan exprimidos, que no. Eso sí, te dan mucha publicidad, pero del otro poco. Y nada, este ya lo digo, el libro, Carlos, entre la imagen y la leyenda, hemos estado hablando de Galicia, de los romanos, bueno, un poco de todo, ¿vale? Y yo he aprovechado para sacar por aquí esta trilogía, que aunque mi portada no es así, pero bueno, tenéis aquí Las Montañas Blancas, en este caso, que es la trilogía de Los Trípodes 1, muy, muy recomendable para empezar a entender un poquito, ¿no? Ese fenómeno de las invasiones, del fenómeno Omni, a ver, esto es cierto, dice, la trilogía de Los Trípodes del inglés John Christopher, 1922, tiene claras influencias de la guerra de los mundos, y de hecho, casi podríamos pensar que se trata de un final alternativo que Wells no se atrevió a elegir, el triunfo de los extraterrestres sobre la raza humana. Yo me lo leí de pequeño y me impactó bastante, bastante de reconocerlo. Pero bueno, yo supongo que cada uno gustan los colores, ¿no? Pero os lo recomiendo, os va a gustar, os va a gustar, son tres libritos muy cortitos y de muy fácil lectura. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, una vez dicho esto, que no va a ser un vídeo muy largo, porque me he tirado una hora y cuarto con Carlos y ya tengo los ojos que se me caen al suelo, Misterio 51, compi, compi. ¿Y qué más? Pues vamos a darle al bicho, venga, vamos a darle al bicho. Ya sabéis que estamos en plena revolución existencial, ahora las mascarillas a partir de mañana. Maritima Gómez, muy buenas noches, amiga. Maricarmen Jiménez, Rocío Dulce y el amigo Paco. Bueno, lo que os decía, a ver si quito estos mensajitos, vale, visto, quitado, pues que que vamos mal, que vamos mal, que las mascarillas ahora parece ser que son obligatorias, pero tenéis que tener claro una cosa, que son obligatorias tanto en cuanto no se pueda respetar esos dos metros, que ahora son dos metros, mañana será uno, luego serán tres y así, hoy como a la hoca, ¿no? y tiro porque me toca. Están viendo noticias que si ahora el virus no va por el aire, que si ahora esto va por otro lado. Bueno, qué decir, la mascarilla es recomendable para el contacto con otras personas al 100%, pero recordar por ejemplo que si tapamos con la mascarilla, no tengo ninguna aquí, si tapamos con la mascarilla pero no llevamos unas gafitas, estamos haciendo nada. Así que tenemos que procurar proteger ojos, nariz y boca. Compartimos ya alguna noticia de esta sorpresa porque es que son algunas de verdad que es que... Vamos a ver. Las tenéis en mi canal, ¿no? O por ejemplo podéis visitar el perfil de Luis Salamancos que tiene unas cuantas que son muy, muy, muy interesantes. Voy abriendo. China admite que destruyó muestras del COVID-19 al inicio de la pandemia. Bueno, esto ya no creo que lo dude nadie en cuanto al hermetismo de China, ¿no? Vale, ahí lo tenemos. China admite que destruyó muestras del COVID-19 al inicio de la pandemia. O sea, a ver, en laboratorios... Bueno, a ver, China ha admitido que ordenó eliminar las muestras en laboratorios no autorizados a principios del mes de enero. Bueno, pues así lo ha señalado el supervisor de la Comisión Nacional de Salud de China. Espera que lo es algo más grande. Liu C. Denfeng, quien ha admitido que el país ordenó eliminar las muestras en laboratorios no autorizados a principios del mes de enero. Liu ha asegurado que se hizo por seguridad del laboratorio y para prevenir desastres futuros por patógenos no identificados. Que se vayan a la mierda. Así, del tirón. Sin embargo, el anuncio confirma las acusaciones de Estados Unidos. El secretario de Estado Mike Pompeo ha señalado repetidamente que China se negó a dar muestras del virus tomadas de pacientes infectados de COVID-19 a finales de 2019. Ojo al dato, ¿eh? Aquí ya teníamos casos, pero claro. Bueno, en fin. En una sesión informativa, Pekín, Liu Denfeng insistió que la destrucción no se hizo para encubrir o ocultar muestras a otros países, sino por bioseguridad. Otra vez, señores, váyanse ustedes a la mierda. Las declaraciones hechas por algunos funcionarios estadounidenses fueron tomadas fuera de contexto y tenían la intención de confundir. Asimismo, Liu replicó que las destrucciones se ajustan totalmente a las leyes sanitarias chinas, ya que estipulan que los laboratorios que no cumplan con los requisitos necesarios deben destruir las muestras que posean. Vale. O sea, estamos hablando de que en Wuhan teníamos un laboratorio, teníamos un laboratorio P4, hemos hecho un hospital en dos días o en una semana o en lo que les haya dado tiempo, han hecho magia, pero resulta que bueno, pues no era correcto mantener esas cepas o esas muestras del virus o llamémoslo X y las vamos a destruir y no las vamos a compartir con nadie. Bueno, pues así nos va, ¿no? Tenemos otra por aquí muy interesante. Casi que os voy a dejar la pantalla compartida y ya está. Ahí la tenéis. A ver, a ver, a ver, ahí está. ahí la veo. Bien, bueno, fijaos, ¿no? Vamos a quitar esto de aquí, vamos a quitar esto de aquí, hacer un poquito más grande. cómo se propaga el coronavirus por el aire. Bueno, esto lo publica Perfil. Yo no sé si esto es verdad. No es verdad. Vamos a echar un vistazo porque cuanto menos es curiosa la noticia. Una versión anterior de esta nota indicaba erróneamente que la Organización Mundial de la Salud había concluido que el coronavirus no quedaba flotando en el aire y que por eso no era necesario usar mascarillas, barbijos y tapabocas. A continuación, la versión correcta. Vamos al lío. Aún cuatro meses después de que se iniciara la pandemia que ya costó la vida de más de 320.000 personas, que van muchísimas más, ya lo hemos dicho, hay muchas dudas acerca del coronavirus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19. ¿Durante cuánto tiempo duró la inmunidad luego de contagiarse? ¿Por qué suele ser más leve en los niños? Y además de las preguntas que se hacen las y los científicos de todo el mundo, hay también algunas fantasías que siguen rondando la cabeza de la gente. ¿Está el coronavirus flotando por el aire? La respuesta es no. Y la dieron los especialistas muy pronto. Pero ahora algunos estudios permiten saber un poco más al respecto. Fijaos qué importante es ahí va es esto. A ver, aquí. Eso es. Más grande. Que se vea bien. ¿Está el coronavirus flotando por el aire? La respuesta es no. Y la dieron los especialistas muy pronto. Yo no sé qué especialistas. Yo los que he visto decían lo contrario. Pero ahora algunos estudios permiten saber un poco más al respecto. Vamos a ver qué estudios son. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos los célebres CDC y la Organización Mundial de la Salud OMS el nuevo coronavirus se transmite principalmente a través de las gotas que dispersa una persona infectada con el coronavirus cuando tose, estornuda o incluso habla a pocos metros de distancia de otra. El problema central es que hay informes anecdóticos que insinúan que podría ser transmitible a través de partículas suspendidas en el aire. Por eso por eso os decía que somos unos inconscientes es que lo hemos dicho el tema de correr en bici de ir en bici de correr de todo este tipo de cosas la sudoración toda esa cortina de vapor que vamos dejando deja micropartículas respirables para otros. Por eso se puede transmitir digamos por el aire en ese caso no pueden decir que no porque se queda en suspensión durante un tiempo sobre todo fijaos si se abrirán los gimnasios o en este caso en una sala ya pusimos el vídeo ese que se estornuda y se expande si no hay una ventilación adecuada se puede tirar 12, 13, 15 minutos ahí. Perdonad que os vea no sé si estáis escribiendo vale y de repente los chinos nos han cambiado la vida sí vale Carmen bueno ya lo llevan haciendo mucho tiempo bueno coronavirus la OMS cede a las presiones de Trump el tema es que la distinción entre gotas y aerosoles no es clara aquí no hay nada claro como siempre la separación entre lo que se conoce como propagación aérea y propagación de gotas es en realidad un espectro muy amplio la propagación aérea es una hipótesis utilizada en el caso de otros coronavirus mortales incluidos los que causan el síndrome respiratorio agudo severo SARS y el síndrome respiratorio del medio oriente MERS acordaos aquello de los camellos bueno un puñado de estudios sugiere que el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 puede existir como un aerosol en entornos de atención médica pero aún queda mucho por saber si el virus en aerosol es infeccioso y a qué cantidad de virus debería exponerse una persona para enfermarse que todavía que todavía estemos así también hallaron altos niveles de ARN viral en los lugares donde los trabajadores médicos se quitan el equipo de protección así como en espacios propensos al hacinamiento cerca de los hospitales nuestro estudio y varias de otras investigaciones demostraron la existencia de aerosoles SARS-CoV-2 y dan a entender que la transmisión de aerosol de SARS-CoV-2 podría ser una ruta no insignificante de los portadores infectados a alguien cercano bueno esto me lleva a mí una pregunta sobre el tema de quemar este tipo de cosas del almacenamiento masivo de todas estas sobras en determinados lugares ¿no? ¿verdad? como Aldevin Gómez y demás ¿no? de los vertederos ojo con esto bueno yo creo que por esta noticia la vamos a dejar ahí porque es que ya os digo que uno se pone malo interesante muy interesante fijaos una pediatra madrileña hace reflexionar máximamente con su súplica a todos los políticos de España yo os había puesto música a mi bote si no la he puesto al final o es que no se oye o no se oye vamos está clarísimo no sé si la estáis oyendo vosotros pero yo lo quito vale una pediatra madrileña hace reflexionar masivamente con su súplica a todos los políticos de España ¿por qué? paren de comportarse como niños maleducados de acuerdo perfectamente vamos a ponerlo más grande Rosa María Funes pediatra neonatóloga en Madrid ha logrado hacer un masivo llamamiento a la reflexión con una serie de mensajes en Twitter en los que suplican a los políticos de España que bajen urgentemente el nivel de crispación en las calles dice yo pediatra de un hospital madrileño gravemente azotado por la COVID-19 suplico o exijo lo que prefieran a todos los políticos del país y autonómicos que bajen urgentemente el nivel de crispación en las calles ha escrito la sanitario en un mensaje que en apenas un día acumula más de 17.000 me gusta y 9.000 retweets aquí lo tenéis esto es del 18 de mayo de 2020 como veis en otros mensajes Funes recuerda que los sanitarios han hecho y están haciendo todavía su trabajo y que por tanto han estado y están a la altura es el momento de trabajar todos a una motivos de queja hay muchos motivos para unirse muchos más nuestra salud y nuestra economía a su raya y aquí tiene más paren de comportarse como niños mal educados y pónganse a trabajar todos a una claro si los sanitarios decidimos salir a protestar ¿qué les parecería a ustedes una vergüenza ¿verdad? pues eso es lo que nos da vergüenza ajena de ver alentar al conflicto callejero sobre todo porque esto ya sabéis que en cuanto un partido da igual sea el que sea quiere ponerse la medalla tira la piedra esconde la mano y que salga la gente a la calle a contagiarse piden respeto y paciencia a sus votantes rojos azules blancos es que para esto no hay colores bueno pues un aplauso ¿no? para esta doctora para esta médico porque sin ser abrasiva sin ser agresiva ¿no? en sus palabras o muy vehemente lo ha dicho que lo van a entender todo ¿verdad? bueno sobre el tema de las bueno es que esto es que es muy fuerte a ver teníamos alguna más por aquí bueno el tema de la geopolítica ya sabéis que está también pues es que a ver crece el escándalo Taiwán reveló los correos que le envió la OMS en diciembre alertando sobre la epidemia del coronavirus bueno esto ya lo comentamos el otro día ¿no? la falta de coordinación que hay bueno esta es Cristina aquí tenéis en mi perfil el vídeo lo tenéis ya le clicáis y vais directamente al canal de YouTube donde hablamos ¿no? doctora pediatra un sol de mujer y nos habló mucho del coronavirus y vais a aprender con este vídeo bastante bastante lo tenéis en mi perfil o en el canal de YouTube que aprovecho para deciros que por favor os suscribáis os suscribáis que somos casi 3.000 en el en el grupo de Facebook y somos nada todavía muy poquitos treinta y pocos creo que somos ¿no? treinta y cuatro nada esto tiene que empezar a crecer vamos a darle más bola al canal de YouTube mis buenos amigos y entrar suscribiros le dais a la campanita que tenéis aquí bueno yo no la tengo aquí porque aquí no se ve pero bueno hay una campanita cuando entráis al canal por ejemplo vamos a abrir aquí este mismo vale pues cuando uno entra aquí pone suscrito yo en este caso estoy suscrito es el canal de Ike vale pues suscrito y luego le dais a la campanita le dais a todas y ya a la vez que subamos algo a YouTube os saltará vale os saltará el aviso y podréis participar de él directamente no esperar en directo me refiero bueno este por ejemplo es el último que hicimos verdad el de el de con nuestro querido amigo John Piquer donde hablamos de de la espada legendaria de Honyo Masamune y aprovechamos a hablar también nos enseñó una espada que él tiene a ver si consigo mirar 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 que espada tiene diferentes partes Tsuka Gashira que también sería algo artístico aquí tenemos otro samurai eso se llama Tsuka Gashira bueno y nada más chicos la epidemia desaparecerá en junio y no la volvemos esto fue un cachondeo también bueno es que de Valencia diario bueno mucho cuidado con las noticias que revisamos yo las pongo y vosotros hacéis con ellas lo que creáis conveniente venga chicos hola Nieves guapísima bueno Nieves Guijarro la mejor voz de Misterio 51 sin ninguna duda y ya no hablemos de esas portadas que a mí me tiene loco no solo porque esté muy guapa sino porque ha conseguido recalcar ese hay como se llamaba esta edición de los 80 o sea ese nivel ochentero de vampirismo de de sangre de violencia en los cómics brutal nieves Guijarro Bernache lo tenéis que echar un vistazo a ediciones Bernache venga vale más cosas Mari Carmen bueno si queréis contarme algo chicos y si no ya lo dejamos son la una menos dos minutos de la madrugada yo no he cenado aquí los tenéis estos llegaron hoy por fin que se os quiere que paséis por el canal de youtube por favor suscribíos levantarme un poco la moral campanita y vamos ahí que quiero haceros más vídeos el podcast va a seguir saliendo o sea si tuviera que dejar algo sería youtube pero quiero quiero darle bola youtube ya os he dicho quiero me he puesto en la cabeza con el tiempo esto va lento intentar con las aportaciones de todos los que seamos pues renovar un poco de equipo ¿por qué? porque para hacer edición de vídeo de calidad ya han cargado un croma y demás para hacer unos fondos yo tengo una cámara full hd pero es de baja calidad hay que mejorar la cámara hay que mejorar el equipo para la edición de vídeo es muy pesada y requiere de inversión pero bueno entre todos supongo que lo conseguiremos y si no pues aquí vamos a seguir contando las mismas historias que por eso no va a ser fijaos que llevo tres años y perdón llevo tres años y nunca quise liarme con youtube para no perder el tiempo de edición que me lleva el podcast pero da igual voy a seguir voy a seguir con todo y creciendo y haciendo más cositas y nada más sí amigo poco a poco pero bueno ahí vamos ahí vamos a ver si le pegamos el empujón gracias a ti Nieves no me canso de decirlo yo es que con Nieves alucino o sea cuando yo edito el vídeo que me manda Nieves es que me lo paso muy bien porque me retrotrae a esa radio que te envolvía y que escuchabas y conseguías bueno incluso cuando no había televisión aquellos que se ponían la radio para todo y su imagen no venía en una caja en una pantalla sí venía en una caja pero en una caja cerebral porque escuchaban esa cajita esa radio que les decía cosas les contaba historias con músicas conciertos todo estaba en la radio y la radio es como los libros tienen que estar ahí os voy a poner la página a ver es que Nieves me va a pegar una paliza y con razón porque yo me lío un montón con todos los blogs de Nieves si me los dejas Nieves aquí directamente en el chat los me hago aquí un copia pega y los comparto porque yo sé que es edición de Bernacci por un lado Bernacci por un lado es que de verdad es que tengo la cabeza yo también de verdad que es que para darme una paliza lo voy a poner de aquí ediciones Bernacci pero tienen bastante más cosas mirad que lo dice todos los programas pero yo me hago la picha un lío siempre vale vamos a compartirlo para que lo veáis ediciones Bernacci amor por los libros un 8 de enero de 2018 nace ediciones Bernacci una idea que seguirá avanzando hacia escenarios que tienen en común un amor incondicional hacia el arte y la creatividad nuestros títulos incluidos de esta pasión explorarán el 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 si lo diré no lo veo el morir no o el no ir el terror la ciencia la ficción se adentrarán en el terreno como la investigación y el ensayo empeñado siempre en hacer pensar en lograr que la mente del lector vuele y descubra que un libro puede ser algo más que tinta y papel lo hemos dicho muchísimas veces ay eso es caosfera joder si es que para que veáis que me merezco una paliza caosfera bueno esto os lo pongo ahora mismito que lo he puesto por aquí le pego aquí nos lo traemos para acá lo compartimos aquí caosfera fijaos creo que aquí tiene esas fotografías que ya suele bueno no os centréis en lo fácil que os voy a dar una paliza sino en el conjunto de la fotografía que es brutal bueno no sé si está por aquí y si no ya os lo pondré otro día pero fijaos que calidad bueno lo estoy moviendo muy rápido y que os estoy volviendo un poco medio tupis bueno aquí veis todo tipo de publicaciones vale que también creo que podéis enviar la vuestra no sé no lo pondrá por aquí creo que metíais publicaciones bueno tenemos a Jorge Ríos por aquí Informe Enigma lo teníamos aquí vale Ediciones Bernacci Jorge Ríos 20 puertas hacia el más allá otra cosa que había quedado con él y al final no hemos hablado de él yo quiero el mío Nieves bueno cuando tenga el libro en mis manos o el pdf lo que sea le pegamos una vuelta como Dios manda llamamos a Jorge y que nos cuente cosas ya sabéis que Jorge Ríos ahora está están emitiendo Informe Enigma en algunas radios más que lo he compartido en el grupo Caosfera por aquí y a ver si con las fotos tan chuchi guay que tiene bueno si no buscadla vosotros buscadla en su perfil y las tiene ahí veréis que calité y poco más hermosos claro podéis seguirla por supuesto vamos a ponerlo también te abro tu perfil y te comparto espera que creo que lo tengo por aquí ponemos aquí Nieves Guijarro y nos vamos en Instagram bueno en Instagram alguno se va a poner malo ya os lo digo por eso no quiero que os quedéis con lo fácil sino con el general ¿quién no agarra una pistola con ese arte? si es que si es que no si es que no fotos venga va fijaos ¿no? bueno aquí está con algún lector que ha comprado el libro como tiene que ser sí señor bueno vistazo rápido no seáis malotes ahí os he puesto las fotos fijaos que esto no se veía desde hace muchísimo tiempo la calidad con lo que con las que hace las fotos nuestra nieve guijarro lo tenemos lo tenemos por aquí a ver venga también pincho aquí si me lo traigo para acá no así entra vale pero es que más de uno se nos va a poner malo y yo no quiero que solo te sigan por las fotos bueno qué decir no no solo es lo que es sino el cómo está hecho y el gusto con el que se hace este tipo de vampiresa que podrías haberlo hecho ya así en plan como este último Van Helsing ¿no? de nuestro Lobezno ahí con algún alma exagerado bueno chicos si no tenéis nada más ya os he puesto aquí un poquito no sé si nos deja aquí mirad láminas chapa póster DVD aquí tenéis de nieve guijarro ahí yo quiero a ver dónde está esto Robert Howard bueno aquí tenéis todo ¿vale? podéis entrar como os digo ediciones Bernacci Caosfera libros el perfil de nieve guijarro donde podéis seguir todo y bueno esto de los premios ¿no? con la fotito está tan chula bueno ya está que alguno esta noche no me duerme vale visto alguno esta noche no nos duerme ya sabes Paco ya te he dicho es que nieves es mucha nieve pero ten cuidado que nieve maneja la pistola como nadie y la pistola de pum pum ¿eh? ¿has visto como agarra el alma? cuidado que nieves es mucha nieve bueno mis amigos no sé si queréis algo más queréis alguna preguntita queréis que comentemos algo o lo dejamos aquí por hoy venga os dejo unos segundos para que escribáis lo que sea si queréis que le demos una vuelta algún temita rápido ya que entra un calor a ver que nos ha mandado a ver por aquí que me voy no te vayas buen descanso pues sí María bueno descanso voy a cenar y luego supongo que haré alguna cosa ya más editar la entrevista un poquito que me va a llevar unas cuatro horas la edición pero la haré a ver si llegamos al sábado o el domingo como muy tarde y poco más a ver a ver a ver alguien desea algo más alguna preguntita más algún collejón algún político más pero bueno ya yo digo lo de siempre yo sigo saliendo a trabajar mañana o de tarde o de noche que por cierto no se me olvide que se me va la cabeza como vamos que he salido veis he salido ayer por la mañana hoy también y no me lo he apuntado entonces ¿qué pasa? que yo veo lo que veo por las calles y me pongo malo pero bueno es lo que tiene el no cuidarse se ven muchas estrellas fugaces últimamente claro el cielo está más limpio y más despejado Francisco Pardo así que es normal no creo que vengan de repente a visitarnos más pero sí que es cierto si queréis el otro día hablábamos del cinturón vamos a ponerlo aquí venga vamos a hacer la búsqueda voy a compartirlo venga lo tenemos ¿no? sí lo tenemos el cinturón más cercano a a a a ver cinturón de t te t t entre marte era entre marte y júpiter creo el cinturón de asteroide sí justo joder la he clavado vale vamos a verlo aquí vale vale aquí lo tenemos bueno, fijaos, a ver si lo puedo hacer un poco más grande perfecto esto a ver si lo puedo quitar no, no quiero quitar vale, bueno, fijáis, ¿no? pues todo eso, cualquier día de esto se nos viene encima de uno en uno chocan entre sí y vamos a tener, como el de Rusia dicen que cada 50 o 60 años hay uno de esos tan grandes pero como venga uno despistado de ese tamaño y al parque cerca, muy cerca o se destruya de una ciudad simplemente la onda expansiva va a reventar cristales y más de un tímpano y esperemos que no toquen tierra si no estaríamos hablando ya de energías equiparables a Hiroshima y Nagasaki de ahí para arriba así que esperemos que no toquen tierra los grandecitos, ya tamaño casa y estas cosas porque a la velocidad uy, perdón a la velocidad a la que viajan es tremenda y estuvimos el otro día practicando un poco o platicando, ¿no? como dicen nuestros amigos latinos el tema de con qué frecuencia podríamos asistir como ahora parece ser que está la teoría de la destrucción total y que esto se acaba de alguna u otra manera yo no sé si va a ser un volcán que la actividad ya os enseña la página ¿no? ¿queréis verla? creo que os la puse en el grupo que había una página donde se veía la actividad que nos pasó el buen amigo Fernando Silva Ildebrand de la Señal Ciencia y Misterios a ver si os la busco una página interesantísima os comparto esta y lo dejamos aquí chicos fijaos qué página más interesante a ver ahí la tenemos ¿dónde se puede chequear? todo bueno todos los continentes vemos la actividad volcánica en tiempo real fijaos en Indonesia por ejemplo es una página muy interesante echarle una vuelta veis el tema de las líneas ¿vale? cómo están las placas para que las podáis ver para que podáis hacer vuestro propio seguimiento de este tipo de cosas que siempre es muy interesante yo os recomiendo de vez en cuando que echéis un vistazo a las fuerzas de la tierra volcanes y demás aquí parece que de momento nada todo tranquilo tranquilotes estamos pues nada chicos con esta paginita muy interesante que os dejo si queréis aquí para que la podáis seguir ahí la tenéis venga amigos muchísimas gracias recordar apoyar el libro todo lo que podamos sobre todo leer un poquito libros fáciles de leer recomiendo uno muy interesante que os va a poner en el buen camino siempre el viaje a oriente de Germán Gess FOTAKA venga viaje a oriente de Germán Gess vale vamos a poner una imagen esta misma la tenemos ¿no? vale sabéis que Germán Gess por ejemplo escribió Siddhartha bueno pues este libro es bueno no os fíéis de estos precios ¿vale? porque ya sabemos la locura de Amazon cuando no hay un libro si no lo encontráis en papel siempre en papel lo buscáis en audiolibro que está muy baratito es un viaje muy muy especial mira dice aquí como todos los viajes iniciáticos el viaje a oriente lo que cuenta no es la meta esquiva o imprecisa sino el recorrido en sí mismo el proceso que lleva a sus protagonistas hacia el descubrimiento de una nueva realidad que pasa por la muerte simbólica y el desnacimiento espiritual mi recomendación de hoy y de siempre es viaje a oriente Germán Gess un gran libro chicos fuerte abrazo esto que es a la página que os he compartido vale y disculpad por el corte este que he sido un poco mano rota y luego me toca a mí editar todo esto así que muchas gracias buenos días buenas tardes y muy buenas noches amigos misterio 51 radio canal de youtube recordar entrar suscribirse la campanita clic clic para apoyar el canal y nada más que me mandéis vuestras recomendaciones a misterio 51 contacto arroba gmail.com cuídate también Paco a través de ese correo mail temas a tratar personas a entrevistar un archivo de audio una psicofonía que queréis que se analice a través de los múltiples programas si queréis que hagamos un pequeño manual de cómo hacerlo a través del canal de youtube yo os lo puedo hacer pero muy básico porque no os voy a liar cogemos un programa básico tocamos un poquito graves medios agudos separamos el audio algo sencillito y luego vosotros profundizáis porque si no nos saldría una review muy larga y ya está misterio 51 contacto arroba gmail.com mandarnos ahí vuestras cosas el palacio de linares seguro es que está muy visto Paco de hecho un corto milenio metió las cámaras en el palacio de linares hicieron un programa muy potente desde dentro pero bueno si lo apoyáis se trata si esto lo hacemos así ¿vale mis queridos amigos? lo he dicho muy buenas noches muchísimas gracias por estar ahí misterio 51 radio canal de youtube nos vemos ahí cuando queráis pero actualízalo el que cachondo el que tengo que actualizar dime lo venga que nos vamos si te refieres al canal a ver yo tengo el tiempo que tengo y ahora este vídeo que he hecho editaré los cortes y lo subiré pero no me da la vida venga amigos nos vemos pronto ah el tema vale 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 si es que no hay mucho que actualizar en el palacio de linares si es que siguen las apariciones de siempre y es que no hay mucho que actualizar en el palacio de linares pero bueno podemos intentar hablar con Antonio Ceniza que conoce las leyendas como nadie y a lo mejor hacemos algo con él bueno me lo pienso y os digo algo venga un abrazo amigos nos vemos pronto lo que nos vemos en el palacio de linares